Sí, Feliciano, papá está aquí. Feliciano, viejo, estoy ocupado. Sí, ¿o qué? No, no te preocupes, yo te ayudo, pues. Sí, ya, adiós. ¿Se acabó la novela? Sí, ya. Bell South le trae la comodidad a su vida. Lo llamo luego. Porque el identificador de llamadas de Bell South le muestra el nombre y número que llama. Recuerde que en Bell South hablamos español igual que usted. Por eso llame ahora y ordene su identificador de llamadas. Para darle más sabor a la guayaba, el queso crema ideal es Filadelfia. Solo Filadelfia puede darle este sabor. Filadelfia es tan suave y cremoso porque los ingredientes de primera de Filadelfia son batidos lentamente y enfriados al instante. A ver, no se queden con la boca abierta. Mmm. ¡Qué rico sabuchito con Filadelfia! Si es Filadelfia, sí se antoja. ¡Qué rico sabuchito con Filadelfia! Si la gente tiene nuevos nuevos jackpots, puedes ganar mucho más. ¡Ey, más pizza! Sin embargo, todos van a saber que ganas mucho más. ¡Esto es genial! Play for more. Play Mega Money. No me voy a dejar, man.